Dejen que respire, dejen la que respire, que le llegue el oxígeno Doc, corra Doc, a ver si no cae también usted por correr Doc Dele la paleta, dele la paleta a la Carmen para que se muy reviva Corra la One, corra, a ver si no también cae Cierto Lo hiciste bien, lo hice bien, a usted No, no lo hiciste bien Sí, dijo que lo hago bien Ay, ¿cómo sabe? Ah, Malilla, ¿cómo sabe? Ella, miren que ella me ha cortado cosas A cochina Henry, te cae A mí me chuparon a Henry, a mí me chuparon a Henry Está segura, que cae Henry va a caer Ahí Henry Dice, dice la Wendy que va a caer Henry No grites señora, tampoco está muriendo usted Está muriendo, apúrese La coca, la coca Le falta la coca Pulpito mágico Esperemos que retire la Carmen Ah, pues la porra de los rosas para la Carmen Ay, no, nadie la apoya a Carmen La porra de los rosas para la Carmen Solo el punto le importa que la bicha esté viva, no le importa Mal equipo O sea, barbaridad, mal equipo Tienen que tener unión por su equipo Ok Papá, cuando un equipo de fútbol cae Lo aplaudan, que está en el partido Lo que sea Es apoyo, es apoyo Con las palmas, papá Ok 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 ¡Arriba! ¡Papischo! ¡Papischo! ¡Torreste! ¡Torreste! ¡Dale! ¡Los dos manos! ¡Papischo! ¡Los dos! ¡Papischo! ¡Papischo! ¡Eso cuyo! ¡De Chiripa! ¡Papischo! ¡Papischo! bueno va a caer dijo, pero vos lo oíste, es mi brazo ah, bueno bichamalilla vaya, espéreme, yo también lo vi no creo que no bar, por favor bar bar que no está grabando no está grabando ya pues tiene que estar el último, el de Henry el de Henry no está bien grabaste es que siempre me empuja y siempre me empuja oye no, entiende la cámara no, si grabó, si grabó tranquilo vaya venga bar, pase para abajo que viene haciendo aquí metido que viene haciendo aquí, para abajo no, de abajo de aquel lado tal vez pero aquí no vaya el bar ha revisado la jugada y hemos determinado junto a la ayuda tecnológica y audiovisual que a pesar que sí topó el suelo con el zapato pero no fue de ayuda sino que se mantuvo la fuerza en los brazos y la forma en la que terminó también fue correcta porque no tocó en ningún momento el suelo para terminar quedó encogido sí pero no terminó por lo tanto punto azul ok algo que opinar Nayeli algo que opinar Nayeli ajá pero algo que opinar de la dirección algo que opinar algo que opinar déle, hable hable, hable ajá rosa 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 vamos, vamos usted puede vamos Nayeli ayeli rosa 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 va a caer que es ahí cerca que va a caer yo la conozco va a caer ok rosa 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 Bien, 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 bien ¡Buenas! Bien, bien, bien ¿A Huracán! ¿A Huracán? ¿A Huracán? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Qué feo! ¿Quién? ¡Julio! ¡Ay, Julio! ¡Julio! ¿Por qué hay amor entre ustedes? Creo yo ya ¡Cama! ¡Si! ¡Ahí hay amor! Si, ahí hay algo. Si yo lo he visto no crean que no ¡Ok! Nayeli, habla en voz fuerte para escucharte Nayeli ¡Soy por Choco, vamos! ¡Vamos Choco ¡Buen ator! ¡Buen ator! ¡Buen ator! Bar, por favor, Bar 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 Ese era abraciado Ese era abraciado Ese era abraciado Ese era abraciado Ese abraciado Después de revisar el bar, y gracias a la ayuda audiovisual que la tecnología nos proporciona en nuestros tiempos, ha determinado que Choco dejó un lazo por medio. Adelantó un brazo y con el mismo brazo pasó al siguiente lazo, prácticamente se toma como lo que hizo Henry el otro día en el lazo del koala, por lo tanto, punto nulo. ¡Eh! 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 Falta alguien o está apretado? pero ya terminaron los todos la catalella o se habitan empatados melo parte van a bajar en parte o sea si la catalina pasa pero pero porque dejaron la catalella por último ay 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 esto va a estar apretado